Juan Carlos, ¿de qué color llevas los calcetines? Pues rojos. Te lo digo porque como te pillan los periodistas de los que habla Humberto Eco, enseguida también pondrán en marcha esta máquina del fango. Ha sido visto en una redacción con calcetines rojos. Todo esto no puede ser. Seguramente con Jordi Evole. Imagínate. Humberto Eco habla de esa capacidad para entrar en lo personal, para desprestigiar a una persona pública. Os voy a enseñar diferentes portadas y me decís si eso forma parte de la máquina del fango o no. Por ejemplo, vacaciones de lujo para Manuela Carmena, una villa de 4.000 euros a la semana. Bueno, yo creo que das la noticia de donde está igual que sale que el señor Rajoy está en Galicia bañándose en una poza, pues aquí sacas que la señora Carmena está en Cádiz en una villa de 4.000 euros. Si no fuera así, pues sería reprochable. Para mí no hay noticia. Está en su vida privada, la señora Carmena no ha robado, está pagando con su dinero, que ha conseguido legítimamente, con el sudor de su frente. Es peor, porque era una casa pagada entre cuatro personas. Entonces parece que lleva un tren de lujo absolutamente desmesurado. Pero igual, si lo puede llevar... Es máquina del fango. Puede llevar el tren de vida que quiera la señora Carmena. No es porque admitas que es máquina del fango, si la razón ha disparado los gobiernos de cambio desde el comienzo. Pero perdona, es decir... Entonces decir que se ha gastado 4.000 euros es mentira, porque no se ha gastado 4.000 euros. Lo suyo también es máquina del fango, es decir, cuando él dice que la razón se dedica a esparcir fango, en la razón trabajamos profesionales que buscamos las noticias y las publicamos. Y no se le falta respeto en ningún momento. Informaciones seguidas sobre Boruela Carmena. La primera era que se había gastado un dineral en las vacaciones. La segunda, que se había cortado una flor de una especie protegida. Y la tercera, que se había ido, sin poder hacerlo, a Buenos Aires a presentar un libro y que estaba cometiendo algo contrario a lo legal y a lo legítimo. Son tres prácticamente seguidas que lo que querían era cuestionar la legitimidad de Boruela Carmena como alcaldesa de Madrid. Como alcaldesa tiene derecho a saber dónde veranea su alcaldesa, igual que sabe dónde veranea su presidente del gobierno. Bueno, si eso fuera una mentira, yo entendería que me lo reprochéis. Y yo he dicho aquí, nos equivocamos en el padre de Tania Sánchez y lo reconozco. ¿Qué tiene de malo eso? El lujo. No es que tenga algo de malo, es que en el fondo subyace una idea muy arraigada de que las personas, de que la gente con ideología de izquierdas o progresista no tiene derecho a hacer vacaciones, tiene que vivir, al ser posible, en 50 metros cuadrados y en cinco votos de pobreza evidentes. Dale la vuelta, dale la vuelta a ese argumento. Más reciente. El chapuzón de Rodrigo Rato, también en portada y además convertido en meme, en motivo de risa entre todo el país. Cuanto menos a la secretaria del señor Rodrigo Rato esta foto le ha servido para salir a la palestra y decir públicamente que a ella, a la que debe varios meses, porque supuestamente el señor Rato no tenía un céntimo para poder pagar su salario, en cambio sí se podía permitir unas vacaciones con un yate alquilado que todos sabemos que esto sí cuesta una fortuna. ¿Máquina del fango o no es máquina del fango? Para mí no. A mí tampoco. Es como Bárcenas, esquiando. Son fotos que demuestran un nivel de vida muy alto de personas que están bajo la sospecha de haberse enriquecido sobre las espaldas de los demás. Y eso genera como un plus de rabia y de indignación en la gente diciendo, este vive a cuerpo de rey con lo que nos ha robado a nosotros. Otro tema, a ver si es máquina del fango o no. Monago se veía con una amiga cuando viajaba a Canarias a costa del Senado. Yo no sé si en este caso nos acabó preocupando más que el viaje estuviese costeado por el Senado o a quién iba a ver. Saber que se iba a costar con otra señora, eso es fango. Que se pague a cuenta del erario público por parte del Senado, eso es imprescindible que se publique y se sepa. Yo creo que ahí sobra la amiga, tu titular. Sobra el cotilleo. Y a cuatro días de las elecciones municipales se publicó esto. La última declaración de la renta de Esperanza Aguirre. Ganó 369.000 euros como cazatalentos y 5.000 en juegos de azar. Aquí hay fango. A mí me parece que sí, porque la declaración de la renta de una persona, digamos el secreto tributario, hay que respetarlo en todos los casos. Y yo creo que saber lo que cobró Esperanza Aguirre ni añade ni quita nada a lo que ya se sabe de Esperanza Aguirre. En esa información, para mí, la duda es, ¿esa información es real? Sí. ¿Esconde algún tipo de delito? ¿Hay algo que no haya hecho Esperanza Aguirre? No. Mi duda es, porque yo creo que todos los políticos tendrían que ser transparentes. Esa es mi duda. Con lo que cobran públicamente, pero se ha cobrado de una empresa privada, Casimiro, y es una empresa privada. No. La empresa que está... Vamos a ver, vamos a ver. La duda es de la empresa que está talento. Si tú eres un político, ¿vale? Y tu sueldo, eso sí que es público. O sea, si tú eres parlamentario, es que se sabe lo que cobras, ¿vale? Pero si tú estás cobrando de una empresa privada, yo tengo que saberlo. ¿Vale? Porque a lo mejor tú estás haciendo una labor política que ayuda a esa empresa privada, ¿vale? A mí lo que me resultó relevante de la señora Aguirre era que cuestionaba los sueldos de los demás cuando ella tenía un supersueldazo. Y sobre todo, lo más relevante es que esa empresa de cazatalentos había tenido algunos contratos con empresas vinculadas a casos de corrupción. Y me llamó la atención ese hecho. Tú, que te has puesto durante todo este debate tan estricto, y has pedido, y me parece bien también, oye, un poco para los políticos también necesitamos un poco de seriedad y de respeto, y tú en cinco segundos dices, cuando sale la declaración de Aguirre, no, esta señora que dice que se mete con los que cobra mucho y ella cobra mucho más. Y luego dices, y la empresa que estaba vinculada, oye, pero Aguirre ha cobrado un duro irregularmente de esa empresa, no lo sabemos, yo creo que no. Yo supongo que no. Pero tú has hecho eso. Y ni se me ocurre pensar que haya cobrado. Bueno, ¿esto también a lo mejor es parte del fango o no?